Hola 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 Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Hola Hola Ya lo ves Más que nunca hace vibrar Una luz y una energía Una fuerza buena que te toma y lleva a celebrar El ritmo sube ya, parte y nunca más se para Un relleno de emociones que siempre nos corre Dame tu mano y vamos Hacia nuestra fantasía Así podemos volar y más arriba llegar Entonces ven a bailar y cantar Hola, 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 hola Yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta Hola, 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 hola Una mágica aventura es hacer portaventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Yo y yo Caballeros para ti O bandidos por la ley Por un día podemos ser piratas, magos o toboys Es un sueño y mucho más Es un sueño y mucho más Si me crees tú lo verás Serás todo lo que quieras, juegas sin parar Dame tu mano y vamos Hacia nuestra fantasía Volar, volar, volar Hola, 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 hola Una mágica aventura Estás en portaventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Junto vivo de emociones Todo el mundo sigue el ritmo y canta Hola, 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 hola Una mágica aventura es hacer portaventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Hola, 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 hola